Es altamente improbable, casi imposible diría yo, un contexto de vacancia. Se han presentado emociones, pero no va a llegar a eso. El Congreso tiene un objetivo, quedarse hasta el 2026, y Bacara, Diná, Boluarte afectaría a ella. Es más, hay que ver también la posibilidad de algunos parlamentarios que buscan una reelección en un contexto de un Congreso bicameral. Entonces, va a ser casi imposible que estemos frente a una vacancia. El retorno del señor Otárola a la esfera de poder de Diná, Boluarte, lo que evidencia es que el tema poco a poco se va a ir desinflando. La ausencia, la falta de existencia de los Rolex, los relojes, objetivamente, materialmente, va a afectar también el esclarecimiento de los hechos, la investigación. Se podrá cuestionar mucho, podrán decir que hay un tipo de obstrucción o demás, pero ante la ausencia del elemento objetivo... Pero tiene que aparecer, ¿no? Se están demorando en traer las réplicas, pero algo tienen que enseñar. Por ahí hay una salida, es decir, podrían aparecer relojes, pero no van a ser relojes originales, seguramente. No, claro. No, claro.